Resultados de control simultáneo Decimoctavo Juegos Panamericanos del 2019 Proyectos de mejoramiento y ampliación de los servicios deportivos del Complejo Andrés Avelino Cáceres y de la Escuela de Equitación del Ejército, junio 2018 La Contraloría General alertó el riesgo de un inadecuado control en el uso de recursos del Estado destinados a la preparación y desarrollo de los 18º Juegos Panamericanos del 2019 por más de 5 millones de soles Las situaciones adversas identificadas se encuentran en el Informe de Control Concurrente y la Orientación de Oficio de junio de 2018 que han sido comunicadas al Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los 18º Juegos Panamericanos del 2019 Situaciones adversas identificadas Falta de rendiciones de cuenta por trabajos ejecutados El Proyecto Especial no ha recibido las rendiciones de cuentas por parte del Ejército peruano sobre los trabajos ejecutados en proyectos ubicados en los distritos de Villa María del Triunfo y La Molina Se trata de los Proyectos Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos del Complejo Deportivo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo Obras Preliminares Parte 1 por más de 3.335.000 soles ejecutado de diciembre de 2017 a febrero de 2018 así como Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos Ecuestres de la Escuela de Equitación del Ejército en La Molina por más de 2.368.000 soles realizados entre febrero y abril del año en curso Los trabajos del Ejército comprendían movimiento de tierra, remoción, limpieza de terrenos, demolición, eliminación de escombros, desinstalación y otras acciones El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas genera el riesgo que los recursos transferidos no se hayan destinado íntegramente a la realización de las obras de los proyectos mencionados La ciudadanía puede acceder a los resúmenes ejecutivos, a los informes de control concurrente y las orientaciones de oficio emitidas en www.contraloría.gov.p, sección Buscador de Informes de Servicios de Control Name fle55 E Saint 8 8 9 9 9 16 15 15